20 años, dice tu papá que ya tiene. ¿Y todo el tiempo estás así enfermito? Sí, todo el tiempo. ¿Y tú qué quisieras que...? Yo soy la presidenta de hoy, ¿sí me recuerdas? Sí. Me conocen, me saludas cada rato. Sí. ¿Qué quisieras que hiciera yo por ti? Pues apoyarme cuando necesario. ¿Cómo qué sería para ti lo necesario? Con una dispensita, dinero para comer. Porque yo a mí como carne de marrano, de pollo, de... De toda la que te ponga. De todo. De todo así. Sí, sí, sí. ¿Sabes que este... Es de buena película. Porque yo cuando te he mirado, pues sí te he dado los apoyitos, que a lo mejor tiene que ser más para que tú te alimentes muy bien y tengas fuerzas para sufrir la enfermedad. Pero por ahí mi esposo igual, pues cuando encuentra a tu papá o tu mamá, pues por ahí los apoya igual, no los hemos dejado tanto solitos. Sí. Pero tú eso es lo que necesitas entonces. Sí. Tu despensita. Sí. Tus cremitas. Sí. Mis cremitas para comer. Agua oxigenada. Agua oxigenada. Las vendas. Ajá. Eso es lo que necesitas. Sí. Eso es lo que quieres que haga yo. Sí. Sí. Bueno, pues entonces ya tenemos en control. Sí. 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 Gracias por ver el video.